Sí, la verdad que sí, bueno, contento por el triunfo, la verdad que, bueno, lo veníamos rompiendo demasiado en la semana para poder lograr este objetivo, pero bueno, lo importante que se dio, pudimos sacar el triunfo, después, bueno, contento por volver a jugar, viste, a la titularidad, contento por el gol, pero bueno, lo importante es el gran resultado que hicimos hoy y, bueno, a seguir por este camino. Sí, la verdad que sí, la verdad que lo importante es que teníamos claro nosotros, que tenemos un buen grupo, un buen unido, siempre de afuera talentando igual como que está adentro, y eso es lo importante, que todos juntos por este camino vamos a ir bien. Y más que nada para nosotros, para estar tranquilos, la verdad que nos merecemos seguir subiendo, escalando, porque la verdad que tenemos un buen equipo y, bueno, hoy creo que demostramos que si seguimos así estamos para cosas importantes. Sí, sí, ahora, bueno, a descansar y lo importante es que, bueno, tenemos otro partido el miércoles para seguir, bueno, buscar los tres puntos y, bueno, seguir peleando ahí arriba como queremos todos.